Chicos, antes de empezar con el vídeo, me he visto obligado a traeros esto, ¿vale? Tienes que entrar a Hellcase con el link que tenéis abajo en la descripción si sois nuevos. Si no, simplemente entrar a la página, ¿vale? Vais a poner el codiguito aquí, apostar, le vais a dar a Use y se os va a aplicar un 15% extra, ¿vale? Solo con esto participaréis en el sorteo de una Khan Neon Revolution que estáis viendo en pantalla. Después, si depositáis, mientras más cantidad de dinero depositéis, más posibilidades tendréis de que os toque este otro sorteo, este pedazo de Flipknife Lore valorado en 200 dólares. Chicos, suerte a todos. Bueno, chavales, en este vídeo voy a enseñar a cómo cambiar el fondo de acuerdo de Counter-Strike Global Offensive. Simplemente tenéis que seguir los pasos que os digo a continuación, ¿vale? Voy a quitar la Khan para que se vea todo perfecto. Bueno, chavales, pues lo primero que tenemos que hacer es descargar cualquier tipo de vídeo, ¿de acuerdo? Cualquier vídeo lo podemos poner. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar este, ¿vale? Este que es muy típico, lo habréis visto un montón de veces. Y para descargarlo tenemos que ir aquí, ¿vale? Ponemos SS, le damos a Enter y aquí, donde podemos descargarlo, seleccionamos lo que queremos. ¿Vale? Tiene que ser webm, ¿vale? Webm, como quieras decirlo. Me da igual, pero este tiene que ser el formato del archivo. Lo descargamos. Nos envía aquí. Tenemos que darle a descargar y ya lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este archivo? Vamos a hacer lo siguiente. Vale, entonces, como veis, estamos ahora mismo en Steam. Vamos a ir a Biblioteca, vamos a ir a CSGO, vamos a ir aquí, clic derecho, Administrar. Vamos a ver Archivos locales y ahora dentro vamos a clicar en CSGO, vamos a ir a lo que viene siendo Panorama. Y como veis, tenemos, bueno, apareceréis con una carpeta, ¿vale? Con esta carpeta solo, con todos los vídeos, que es esta de aquí. Entonces, la renombráis, ¿de acuerdo? Ponéis vídeos 1, creáis una nueva carpeta y en esta nueva carpeta de aquí vamos a añadir nuestro fondo. Como veis, nuestro fondo es este archivo de aquí, que ya habéis visto en el escritorio. Bueno, vamos a ir a vídeos 1 y vamos a buscar uno que sea sencillo, ¿no? Por ejemplo, Coble. Coble es bastante sencillo. Vamos a coger el nombre, se lo ponemos a esto, ahí está, perfecto. Tiramos aquí, vamos a ir a vídeos, lo vamos a añadir y vamos a hacer Control-C, Control-V, Control-C, Control-V. Y vamos a tirar para atrás y como habíamos visto, Coble tenía tres nombres. Vamos a ponerlo por aquí. De todas formas, Coble es un fondo que mola bastante, ¿eh? O sea, estoy viendo ahí en la imagen y tal. Vamos a poner aquí este. Lo pegamos, perfecto. Vamos a ir al otro. El último Coble, el de 720. No quiero reproducir, quiero copiar el nombre, por favor. Ahí está. Vídeos. Y por último tenemos este. Vale, pues ya estaría, chicos. Vamos a verlo dentro del juego. Bueno, chavales, vamos a ir a la prueba de oro. Menú de ajustes. Entonces, en vídeo, tenemos seleccionado Nuke. Vamos a ir a Coverstone. Y efectivamente, aquí tenemos el HUD, el panorama. Llámalo como quieras. El fondo de CSGO cambiado para todos vosotros. Sencillo. Yo voy a dejar abajo en la descripción para que tengáis mi propio fondo. El mío, el que habéis visto antes de este. Y también os voy a dejar el link de este vídeo de donde hemos sacado este fondo. Así que nada, chavales, era esto. Muy sencillo. Espero que os haya ayudado a todos un montón, que hayáis cambiado vuestro fondo. Si alguno se raya, que sepáis que esto, el back, no lo detecta como archivo malicioso, ¿vale? Simplemente está modificando algo visual del propio juego. Y por último, recuerda suscribirte para no perderte ningún vídeo ni ningún tipo de contenido de este canal. Chavales, todos suscritos, campanita activa y un likeazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.